3, 4, 5, 6, 7, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 2, 3, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5 4, 5, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 8 Tengo un poco de giro, y lo hace en medio. Ahí voy, que me quito. ¡Ah! 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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Es así? No, no. ¿Qué es lo que se puede hacer? No sé, en... ¡Ah! ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Ah! ¡No sé cómo cerrarme! ¡Ah! 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 Gracias.